¿Qué es la Sala de Sesiones? ¿Qué es la Sala de Sesiones? ¿Qué es la Sala de Sesiones? Permitiendo que todavía sigan teniendo el quórum para rechazar este juicio político. Baja a 44 en este momento el registro de presentes en la Sala de Sesiones. Y están todavía ellos contando con los dedos cuáles están presentes porque no tienen la certeza de que las tarjetas hayan sido retiradas en su totalidad. 43 marca ahora el registro oficial de la Sala de Sesiones. Las fugas del PLRA. Fernando Ayala Acevedo, suplente del diputado Acevedo, es el que permanece también aquí. Y permitiendo que todavía tengan los números suficientes para seguir sesionando aquí en Cámara de Diputados. Los cartistas se levantan, recorren aquí la Sala de Sesiones, verificando también los funcionarios si algunas tarjetas quedaron conectadas a los equipos donde deben registrar ellos el momento de votación. Le están pidiendo ahora a Sala Técnica ya que verifiquen nuevamente la cantidad de presentes 43 marca en este momento el registro oficial. Se acerca el diputado La Torre y otros funcionarios a hacerle las consultas al titular de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, para que se pueda verificar cuál es la cantidad de legisladores presentes en este momento en la sala. Los rumores fueron confirmados. Las fugas que se temían en Colorado y en ETT se dieron. Es el talón de Aquiles que finalmente termina ocasionando que los impulsores del juicio político a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones, se retiren de la Sala de Sesión, buscando, recurriendo a una herramienta que ellos tienen también para que esto no se rechace. Sin embargo, las traiciones, las fugas, permiten que ahora todavía sigan sesionando. Están aquí los diputados escuchando todavía cómo Carlos Silva hace tiempo, mientras están todavía verificando, si pueden asegurar que están ya más de 41 garantizando la existencia del quórum para ver si es que rechazan el juicio político. Me hacen gestos los cartistas que ellos tampoco están seguros de que estén la totalidad de los presentes necesarios para seguir trabajando. Ahora van a revisar si es que es así o no, pero el registro oficial marcaba hasta hace un segundo 43. Están ingresando Antonio Buzarki y Esmerita. Los diputados son impulsores del juicio político, están revisando si sus tarjetas quedaron, marcando su asistencia para quitarlas también de la sala, porque ellos también son del equipo que se había retirado de la sala de sesiones. Están corrigiendo esos números porque quieren tener la seguridad de que una vez que esto lleven a votación, efectivamente haya o no quórum, de modo a que sea totalmente legal la decisión que tomen aquí en Cámara de Diputados. Un quiebre muy importante que se da en la bancada oficialista del Partido Colorado, que recordemos fue el primer sector que anunció su apoyo por unanimidad al inicio del juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Es lo que estamos viendo también, a Gasmín Narváez del sector de Colorado y Tete ingresando de vuelta a la sala de sesiones. Se sienta a conversar con Pedro Aliana en este momento. Ella era una de las que tampoco quiso hablar mucho sobre el caso después de que explotó, sobre todo el tema de Ericko Galeano. Ella ya evitó hablar con los medios, hoy tampoco quiso hablar con los medios, y ahora ingresa y se sienta al lado de Pedro Aliana a conversar en la sala de sesiones. También lo vemos a Basilio Núñez haciendo consultas telefónicas, subiendo y bajando, porque al parecer no es tanto para sesionar. Por eso les veo yo con rostros de preocupación a los cartistas. Nosotros no tenemos la manera todavía de estar seguros de cuántos están registrados. De hecho, ni ellos lo están, porque ellos están revisando las máquinas de los diputados a ver si es que alguien dejó su tarjeta insertada, por eso sigue marcando la cantidad de presentes. En la pizarra no estamos viendo tampoco cuál es el registro de presentes, porque ya le marca a Carlos Silva, que ya cumplió su tiempo reglamentario, pero él sigue hablando acerca de la fiscal general y su intención de salvarla de este juicio político. Bueno, lo último que nos dijiste, Rocío, se retiró en este momento también Casmir Narváez de la sala de sesiones, y a los que sí vemos que quedaron son Esteban Samaniego, Ulises Quintana, Eber Noguera, Freddy De Clesis, que se quedan aquí en la sala de sesiones. Van a hacer un conteo final en segundos más para poder corroborar cuántos efectivamente están aquí en sala de sesiones. Acá en el sector cartista están varios sentados todavía, a ver, les cuento, están como 20, 22 aproximadamente en el sector cartista en sala de sesiones. A eso les tienen que sumar las fugas de Añete Té, más los liberales llanistas que se quedaron en la sala. Les repito los nombres de los llanistas. Marcelo Salinas de las Nieves López, Enrique Mineur y Edgar Ortiz. Les quería aclarar que yo no tengo muy buen retorno, casi nada, escucho lo que ustedes me dicen, así que me disculparán si es que no les respondo si me están hablando en este momento. Me gustaría tener la vuelta. Si leonó ya es por teléfono, sale hacia el exterior de la sala de sesiones y ahora se acerca a Pedro Aliana. Efectivamente, Carlos Silva está haciendo tiempo para que ellos puedan asegurar y traerle a uno más, si es que no están teniendo el quórum para seguir sesionando en este momento. No hay quórum, es lo que están diciendo acá, y sin embargo él sigue hablando, acá no están verificando la cantidad de diputados presentes. Lo que corresponde en este momento es que Pedro Aliana verifique la cantidad de diputados en sala y no lo está haciendo. Están mirando, ahí va a decir la noña se para a su lado y está contando a simple vista cuántos son los que están presentes en la sala. Aquí lo que están mencionando es que no están 41 diputados al menos sentados o parados aquí en la sala de sesiones. Basilio Noyes vuelve a agarrar su teléfono celular para llamarle a alguno que pueda ingresar a la sala y no están verificando. 40 marca el registro en este momento. Pedro Aliana debería verificar esto y levantar la sesión por falta de quórum. Sin embargo, siguen permitiendo que Carlos Silva siga tirando de esta situación para ver si es que pueden traer a uno que otro más a la sala de sesiones y completar el quórum para poder cumplir su cometido de rechazar el nivel acusatorio, que es lo que busca el sector cartista. Sigue hablando Carlos Silva, ingresan los funcionarios, entran del sector del grupo impulsor, están ahí a un costado de la puerta mirando a ellos, indicándole a Aliana que ya no tiene quórum, que ya debería levantar la sesión, sin embargo, no lo está haciendo. Imagínate, 39 es lo que marca el registro ya oficial de la Cámara de Diputados. Es una fuga muy importante que tuvieron el grupo impulsor porque a lo sumo el sector cartista y aliados sumaban 30 y ahora siguen figurando 39 en sala de sesiones. No son suficientes para una mayoría de los tercios, pero sí son suficientes para que no prospere una aprobación del nivel acusatorio contra Sandra Quiñones. Vuelve a subir el marcador 40 a registrar en este momento y Basilio Núñez está de forma intensa haciendo sus llamadas, escribiendo mensajes a ver a quién más le pueden incorporar a la sala de sesiones de Cámara de Diputados. Sigue este diputado liberal, en teoría de la bancada C, señalado como afín a Dionisio Amarilla, hablando Carlos Silva, permitiendo que estén ellos ahí al filo del quórum, intentando rechazar el juicio político de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones. Pedro Aliana también sigue escuchando con una bella sonrisa, mirándole a sus diputados. Acá se reúnen también en un pasillo de Cámara de Diputados con Andrés Rojas, que es del PLR, que también empieza a agarrar su teléfono a ver a quién le pueden traer para completar el quórum en este momento. Ellos son conscientes de que ahora no tienen quórum. Se ríen, pero siguen sesionando ellos, sin verificar la cantidad de diputados presentes en sala. Ahora le hacen las consultas al secretario Pedro Aliana. Le escuchamos. Le gusta la palabra a otro colega, Basilio. Sí, quiero nomás recordarle a los colegas que están acá, que ellos están dando quórum también a la sesión. Por más que no estén en su tarjeta, su tarjeta insertada en el... Entonces, le quiero recordar a ellos que tienen que estar en el pasillo, si es que no quieren dar quórum, ¿verdad? Solamente para recordarle lo que establece el reglamento, ¿verdad? Diputado Basilio Núñez, tiene uso de palabra. ¿Cómo hace el conteo de los presentes? Se retiran de ese pasillo previo a la sala de sesión los diputados impulsores del juicio político y no verifica el quórum Pedro Aliana, sabiendo que en este momento marcan 39 presentes, no está verificando. Habla Basilio Núñez. Kennedy decía, Bachi vino a gritar ahí y hacía quórum. Tenemos grabado eso. Entonces, presidente, ya que se alejaron, parece... Ahí están. Entonces, siguen dando el quórum correspondiente. Presidente, nos encontramos ante una situación donde hay una concertación de actores políticos que amenazan la institucionalidad de la Fiscalía y también amenazan la institucionalidad de la Cámara. Así es que, presidente, ya que cada día nos tiran más a los diputados, a la fuerza, está muy preocupado el colega Antonio. Yo pido, presidente, que se rechace el juicio político y que la votación hagamos en forma nominal. A mano alzada, presidente. A mano alzada. Retiro. A mano alzada. Sería la primera vez en la historia que se vote a mano alzada un juicio político, si es que efectivamente le aprueban esto a Basilio Núñez. No están verificando ellos el quórum en este momento. 39 marca el registro oficial de Cámara de Diputados. Eso significa que no hay quórum en este momento en sala de sesiones, pero ellos no están verificando el quórum. Tenemos que defender la institucionalidad, el Estado de Derecho y las garantías jurídicas en nuestra República. En pleno operativo ultranza, en pleno descubrimiento y persecución del terrible involucramiento que existe del narcotráfico en la política, vemos este tipo de situación y este tipo de maniobras. ¿Qué garantías nosotros podemos darle al sistema de justicia para que prosiga con esta lucha cuando lo que hacemos es sistemáticamente generar una inestabilidad? Podré disentir con mis colegas que buscan el juicio político y podremos debatir sobre sus posiciones, sobre sus motivaciones, que seguramente serán diversas, pero lo que no podemos permitir es que continúe el sistema de justicia en esta situación de absoluta zozobra, del chaque parlamentario que plantean varios de nuestros colegas. Vimos con bombos y platillos cómo se presentaba el libro y lo acusatorio en varios biblioratos alzados por varias personas. Vimos cómo solicitaban esta sesión extraordinaria, presidente, para sentar una posición y están en su derecho constitucional. Entendemos las reglas del juego de la política en la actualidad. Más allá de que somos convencidos de que estamos en esta banca y fuimos electos para generar soluciones, entendemos que existen estrategias que plantean un circo, un show mediático para tratar de buscar un sustento electoral y hasta respetamos la estrategia de cada político. Sigue hablando y haciendo tiempo el diputado Raúl La Torre en estos momentos, Pedro Aliana llama también por teléfono, insistentemente los otros legisladores del sector cartista entran y salen de la sala de sesiones y Pedro Aliana debería haber corroborado el quórum apenas se retiraron los integrantes del grupo impulsor del juicio político, no lo hizo y acá el registro oficial de la pizarra de la Cámara de Diputados marca 39 presentes. El líder de la bancada cartista haciendo un pedido que nunca antes se hizo, solicita que a mano alzada voten por el rechazo al juicio político de la Fiscal General del Estado. Los cartistas siguen sesionando pese a que la misma pizarra de Cámara de Diputados oficial marca que no tienen quórum en este momento. Ellos se sientan, están haciendo tiempo a ver a quién más le pueden sumar a su equipo hasta el momento en que esto lleven a votación. No tienen quórum en este momento de acuerdo al registro oficial, sin embargo, no están verificando la cantidad de presentes. Basilio Núñez bastante nervioso, sigue llamando de forma insistente a través del teléfono celular y no están verificando el quórum de la sala de sesiones. El procedimiento normal cuando se retiran las bancadas y anuncian el retiro oficial de sus bancadas, el presidente suele hacer la verificación por sala técnica, hacen una votación simulada para verificar cuántos diputados están en la sala. No lo hicieron en esta ocasión y siguen sin verificar ya habiendo pasado casi 10 minutos del retiro del grupo impulsor del juicio político, no están verificando la cantidad de los presentes y el registro marca que no tienen quórum en este momento. Están sesionando todavía, siguen ellos exponiendo sus largos discursos en contra del juicio político y no están verificando el quórum. se para ahí al lado de Pedro Aliana Basilio Núñez ya con el teléfono contando nuevamente a ojímetro como le dirían la cantidad de los presentes en sala de sesiones. Para mí está claro que ellos también saben que no tienen quórum por eso es que no están verificando la cantidad de los presentes en este momento en Cámara de Diputados. Una clara irregularidad en la que están incurriendo el grupo que no quiere que se avance con el juicio político a la Fiscal General del Estado Sandra Quiñones. Con todo lo que lograron con las fugas que lograron concretar tanto en el Colorado Añatete como en el PLRA están recurriendo a esta artimaña y no están verificando el quórum. Ahora va a hablar nuevamente Pedro Aliana a ver si es que en este momento decide hacer lo que corresponde y verificar la cantidad de los presentes. No sé si alguien que estuvo inscrito se borró en el cierre de debate. ¿Y el de Maidana estaba? Gracias, Ale. ¿Tiene usted la palabra, Ale? Sí, presidente. Está viendo a ver quién se anota para ganar más tiempo. Eso es lo que está haciendo Pedro Aliana. Alguien más se anota para hablar, dice él, y le cede la palabra en este momento también a otro cartista, a Derling Maidana. No verifica hasta ahora la cantidad de los presentes Pedro Aliana y sigue que se desarrolle esta sesión sin corroborar si es que tienen el quórum mínimo que es permitido. vuelve a llamar por teléfono Pedro Aliana y no están verificando la cantidad de los presentes. Ahí ingresa Antonio Buzarqui con un celular en la mano grabando para tratar de dejar constancia la irregularidad en la que están incurriendo sus colegas. Él es liberal, él es de la bancada liberal que se retiró anunciando que ellos no van a permitir que se realice esta sesión por las traiciones que se dieron en Colorado, NTT y en el partido liberal. Viene a grabar y a mostrar que no están los 41 que es el número mínimo requerido que deben estar aquí en sala para que ellos sigan sesionando de todas maneras siguen adelante. El propio Aliana lo acaban de escuchar pidiendo que hable más gente a ver si ganan más tiempo y pueden concretar alguna que otra fuga más para poder rechazar el juicio político a la fiscal general. Vuelve a ingresar un funcionario también aquí a sala de sesiones le informa algo al presidente y él se hace el desentendido. Sigue escuchando ahí Pedro Aliana también lo que está mencionando Derli y Maidana en este momento. No hay cuoros en la sala de sesiones de Cámara de Diputados. Vuelve a ingresar Jasmín Narváez del sector de Colorado, NTT. Habla con Esteban Samaniego que es una de las fugas también que tuvieron para ver si es que ella le puede... Yo no sabemos muy bien qué juego está teniendo Jasmín Narváez en todo este caso. Pero al parecer todavía está dentro del equipo que se retiró de la sala de sesión porque consideran que esto puede ser postergado para tratarse en otra ocasión. Están todavía exponiendo y ganando tiempo en este momento una clara irregularidad cometida en este caso por la mayoría o por un sector cartil no podemos decir mayoría porque en realidad son la mitad menos uno los que están aquí en Cámara de Diputados. Treinta y nueve sigue marcando el registro oficial y ellos haciendo caso de omiso a su propio registro siguen sesionando con la intención de rechazar el nivel acusatorio en contra de Sandra Quiñones. La mitad menos uno están aquí y de todas maneras están todavía sesionando los cartistas en Cámara de Diputados. No sé si Rocío me escuchás en este momento porque sé que hay dificultades ahí porque obviamente Rocío está dentro de la sala de sesiones tiene el parlante al lado por eso se dificulta que podamos conversar pero quería preguntarte Rocío si es que me escuchás ¿cuánto tiempo más puede darse esta situación? O sea podemos pensar que pueden seguir dilatando durante horas esto hasta conseguir los votos para poder tener quórum y rechazar el nivel acusatorio ¿qué es lo que puede pasar? ¿cuánto tiempo más les permitiría al reglamento seguir sesionando aún sin tener el quórum para hacerlo? No hay límite de tiempo para hablar al empezar la presentación del nivel acusatorio se eliminó ese límite entonces tampoco hay límite de la cantidad de oradores así que se pueden seguir anotando toditos los que están aquí sentados los 39 se pueden anotar y seguir hablando hasta ver si es que en algún momento concretan alguna que otra traición en el sector de Colorado para completar el quórum esa es la situación que ellos están ganando tiempo y siguen sesionando y no hay absolutamente nadie acá que le pueda decir tampoco a Pedro Arianna usted tiene la obligación de corroborar el quórum y levantar la sesión en caso de que no estén 41 presentes y nadie absolutamente de los que están aquí le va a decir eso por eso él sigue haciéndose el desentendido escuchando callado mientras conversa con sus colegas mientras hace llamadas mientras están ganando tiempo para ver si es que concretan otra fuga en el grupo impulsor del juicio político a la fiscal general de estado hacen sus llamadas y lo que hacen es mirar de forma insistente también hacia la puerta a ver si es que puede ingresar el diputado o la diputada a la que estén llamando para que se sume a este equipo que quiere rechazar el juicio político a Sandra Quiñones se acerca una vez otra vez Basilio Núñez a Pedro Aliana le hace un gesto con la cabeza de no y siguen mirando hacia la puerta pero no ingresa ningún legislador todavía a la sala de sesiones así que no sabemos por cuánto tiempo más van a estar aquí resistiendo en esta clara irregularidad los cartistas simplemente para repasar contigo de vuelta las fugas que se han dado para bueno lamentablemente no poder proseguir con este juicio político y me hago cargo de lamentablemente creo que la exposición que hizo la diputada Katia González sobre la cantidad de causales con muchos detalles de por qué se impulsa este juicio político es lo que nos hace pensar de esa manera habló de negligencia de inacción de omisión de arbitrariedad de criterio selectivo de violación de los principios de legalidad de oficiosidad de búsqueda de la verdad falta de acción oportuna complicidad coacción a un poder del estado entre otras tantas cosas entonces quiero que me puedas repetir por favor Rocío la fuga que se dieron tanto en Colorado Añetete como en el partido liberal radical auténtico por favor Rocío en contra del juicio político a la señora Sandra Quiñones Katia González fue la que expuso estos 13 puntos vuelve a hablar Pedro le sigue cediendo la palabra Pedro Aliana sin verificar ahora se anotó para ganar tiempo Walter Harms también del sector cartista Katia González expuso las 13 causales en la sesión de Cámara de Diputados es bastante llamativo también lo que pasaba porque fue bastante fuerte la imagen porque ella mostró el video en momento previo cuando asesinaban a Rodríguez Quintana bueno ahí tenemos un corte en la transmisión del audio de Rocío vamos a recuperarlo en instantes pero yo tengo anotados los nombres de estas personas que digamos cuando hablamos de la fuga tenemos que referirnos a ellas está Freddy Ecclesis el diputado Urbieta el diputado Esteban Samaniego Eber Noguera Guadalupe Aveiro eso del sector Colorado Añeteté aunque Guadalupe Aveiro obviamente no se ha definido como tal en la primera sesión ustedes recordarán después de haber jurado como diputada ella ni siquiera estuvo ya presente de los nombres del partido liberal radical auténtico tengo al diputado Ayala Acevedo Marcelo Salinas de Las Nieves no llegué a anotar el apellido y no estoy recordando Carlos Silva y esos son los nombres que yo logré anotar si tienes alguno más no y justamente hablar de este plan B que mencionaba Rocío desde un principio verdad de la gente que iba a salir para no dar cuoron efectivamente no hay cuoron así es Rocío estamos de vuelta contigo que de alguna manera se ponga un coto sigue marcando 39 el registro oficial de Cámara de Diputados y están siguiendo con esta estrategia de ganar tiempo y los cartitas que están sesionando con apenas 39 legisladores presentes en sala la mitad menos uno cuando el reglamento y la constitución dicen que el coro se hace con la mitad más uno de los diputados 41 deberían estar en sala para que ellos puedan seguir sesionando no tienen 41 en este momento y siguen sentados riéndose hablando por teléfono los diputados que en ningún momento encontraron interés alguno en las acusaciones que se formularon en contra de Sandra que por casi una hora la diputada Candia González expuso las 13 causales que forman parte de este nivel acusatorio sin embargo la mayoría de los cartitas se reían conversaban entre ellos en ese momento también lo que dice los liberales cuando mostraban el caso de la asesoración bueno vamos a hacer una pausa y vamos a volver obviamente con lo que pasa en la Cámara de Diputados por el momento tienen la mitad menos uno o sea 39 diputados que están en sala con lo cual ya el presidente de la Cámara Baja debió haber levantado la sesión no lo está haciendo no está corroborando cuántas personas continúan en esta sesión por el momento tenemos que decir absolutamente irregular pausa breve enseguida volvemos de la Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados